y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de war thunder donde donde ojo puede ser que esté en el título no sé si lo habré colocado el vídeo no es del m41 no no es del m41 es de la apds este vídeo es dedicado a esa munición que tanto está tocando las narices que tanto tanto nos está destrozando la moral o por lo menos a mí me lo está destrozando de verdad que sí roso las municiones también estoy viendo porque malamente no no a este sí no sé ponen amarillo nada más no empujen pado ya está quien me está disparando me ven está disparando de allá abajo pero no alcanzo a ver para poder estar pendiente a ver quién vemos por ahí abajo y estar reprobamos ahora sí ya te vi por ahí vi que disparo a míralo allá claro tenía que ser que no lo tuviese a tiro pues claro que allí es con la ametralladora para mayor humillación con la ametralladora ya está ya lo reventaron vamos a escaparlo primero a eso exactamente ahora que estás incapacitado ahora sí te doy la estocada final si lo mejor que podemos hay que recordar que está esta munición no destruye a la primera porque no destruye a la primera porque no destruye a la primera eso sí hace bastante daño pero me voy a meter por aquí con cuidado de que no me vea nadie por allá y uno dos dos hay duele vamos a ver qué vemos por aquí a ver si lo veo otra vez allá está un esquema de repente lo dejó parado ahí mientras iba al baño o sea es lo que me imagino yo no sé porque lo he dejado ahí así tamboletamente quien está hay una antiaérea míralo allá un R3 está molestando al Sherman me lo he hecho yo con con la mía del 12 y listo voy a aprovechar eso eso no no disparé mal vaya tenía que haber disparado al mantelete mala mía aquí hay una y el no es que no es que este avión este avión se lo cargaron de una manera horripilante ya no maniobra ya no haces nada con este avión ya no maniobra ya no haces nada con este avión sal 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 eso y eso que fue ah porque le dimos le dimos en un obús que tenía atrás en la corriente de carga ya están lanzándola exageradamente cargado 20 pero yo diría que entre 16 y 18 es más que suficiente para el IS-2 de verdad que con el tiempo de recarga y lo que hace con esa munición que eso no es una munición para tu ponerte a no hay un vano un panter sin un ya un tiger perdón voy a echarme un poquito para atrás ese telemón esta munición esta munición no destruía la primera pero de verdad que como tú miren esto O sea, ya tú te quedas a Eka, ya tú quedaste y dijiste Bueno, ya me capó el motor Ahora el tripulante, ahora voy a por la munición Ya no tengo más nada que hacer O sea, ya no... En el momento en el que caes en las manos De una persona que tenga munición APDS Ya sabes que está sentenciado Porque no sé qué hicieron con esta munición Que es... Es un láser, literalmente es un láser Literalmente ¿Te vi? ¿Crees que no te vi? Sal Atrévete, tete Atrévete, tete Sal, 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 sal Yo sabía que va a salir Yo sabía Esto también está pasando mucho Estas cosas así extrañas De que le das Y como que lo destruyes a los segundos O a las milésimas de segundos Es muy raro, muy raro esto Yo creo que también es un bug Me voy a movimentar a un sitio mejor Porque no me gusta, ya mucha gente sabe que estoy aquí Aquí aparentemente no hay nadie Y ya quedaste Quedaste incendiado En verdad sacaste ese tanque Y lo colocaste allá arriba Esperando por mí De verdad Alguna gente es impresionante Nada más con solamente Solamente para buscar el ojo por ojo A ver Y aparte eso creo que lo tenía stock Porque no tenía No tenía extintor Los M41 En verdad Bueno M41 en general Aunque Los vehículos por excelencia Que utilizan APDS Son estos Aparte también Los vehículos British Los vehículos British También son bastante Bastante Tocanarices Digámoslo así No ¿Y dónde estaba? Si tengo rato viendo para allá Y nadie ha pasado Tengo rato viendo para allá Y nadie ha pasado ¿Qué es esto? Vamos a colocar las bombas Tres Y con todo y eso Con tres nada más Tampoco no maniobra Es que este avión En verdad Es tan bueno que es este avión Se lo cargaron Se cargaron a este avión Porque no solamente Su servidor Sino muchas otras personas Investigaron de una manera rápida No Le puse las bombas malas No puede ser posible Rayos Bueno Será Ya están puestos Mucha gente No solamente yo Mucha gente En verdad Que se sacó La nación de aviones americanos Corriendo con este avión Pero literalmente corriendo Tú salías con este avión Bombardeabas dos bases Las personas que lo Lo supimos aprovechar Bombardeabas dos bases ¿Dónde está? Ahí está Atrás de la matica Atrás de la matica Bueno ya que tengo las bombas chimbas Te las voy a dejar las tres Te las regalo completicas No tienes que darme las gracias Y chaval Me voy otra vez para Y bueno con este avión Con el pilot completo No sé Claro Con el stock completo De las buenas bombas Te echabas dos bases grandes Dos bases grandes Porque esto carga Dos toneladas de explosivos Dos bases grandes Y después de repente Te destruías uno o dos aviones Y te sacabas La manada de puntos Impresionantes De investigación Le rompí la canon Es que eso es lo que yo digo No los destruyes Pero es que Los desmoralizas Los desmoralizas Haciendo Tirando esta cuestión Porque ya Mira ahí está Los reventaron Porque Ya no pueden hacer más nada No te veo bien El duelo Ahora este Unas 85 Si lo malo de esto Es que es de papel Prácticamente lo atraviesas De lado a lado Sin mucho esfuerzo Pues es lo que digo O sea Ahí está Les haces daño Y aunque no lo destruyas Ya le liquidas Dos tripulantes O le rompes El motor O le rompes La transmisión O le rompes O le rompes La recámara Y ya Ya quedaron Ya marcados Cannon Ven lo que estoy diciendo Ya ese Ya quedó ahí Y llegamos al motor El motor Lo incendiamos Lo quedan dos tripulantes Nada más Vale Porque me lo van a quitar Tanque de combustible Y desaparece Porque es ruso Nice No, no explota 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 Ok Ok Explotó por el incendio Ahí por allá Tiger sim Ahí está Tres tripulantes Motor Y Es que No lo destruyo Pero los dejo Los dejo Super super Recontratocado Ahí está Ahora motor Está incendiado Y ya no tiene más nada Que hacer Las APDS Las APDS Amigo Las APDS Dos tripulantes Uno herido Ya Ya que más puede hacer No Ah pero fue el flak El que me destruyó Te gusta Te gusta Estar tocando Las narices Con el Con el Con el Con el avioncito Ven, ven, ven Ven Voy a buscar el flak Ya que estoy por aquí Por estos lares Ahí está Por allá Gracias por marcarlo Eh ¿A dónde vas? ¿Crees que te vas a salvar? ¿No te vas a salvar? Ahí está Ahora No Esto no maniobra Por favor Devuélvanlo Devuélvele su antiga gloria A este avión Por favor Bien Voy a dejar esta batalla Hasta aquí Que también Está bien Que a veces Uno haga Al tonto Y abuse De los demás Un poquito Con los tanques Y la munición Pero ya de verdad Que llega un momento Por lo menos a mí me aburre Hay personas que les encanta Les encanta Les encanta A mí me aburre A mí de verdad Que eso me aburre Me gusta jugar Y Ir variando los vehículos Y la cuestión Hay personas Personas se vuelven locas Con un Zero Se vuelven locas Con un Typhoon Se vuelven locas Con un L2 Con un Speed Fighter Eh Abusan de los M41 Sacan puros Panther Sacan Sacan puros T34 Y S2 Porque a la gente Le gusta salir Y abusar de lo demás Pero Nadie juega A los Archer Nadie juega A los Asus A pesar de que le encanta A ustedes le encantan Los videos Pero yo casi nadie No veo a gente Jugando con los Asus Los casacarros Rusos Casi nadie los juega Casi nadie juega Un Las personas les fascinan Los maos Pero los maos Casi no se ven Yo adoro el Jack Tiger Pero los Jack Tiger No se ven Los Ferdinand No se ven ¿Por qué? Porque son Vehículos muy limitados Entonces a la gente Lo que le gusta Es salir y abusar Abusar O sea Yo quiero salir Con el tanque Que yo sé Con el que sé Que voy a destrozar A todo mundo A mí eso particularmente Me aburre De verdad que me aburre Voy a abusar un poquito Con este Pero ya Lo voy a dejar Hasta por aquí Lo voy a seguir abusando Oh Que lindo Toma 5.0 Estás en Downtier Pro ¿Oíste? Te estoy dando Con APDS ¿Oíste? ¿Están viendo? Esto es abusar Estoy abusando Un vehículo Que es un Badder Riding Inferior a mí Aparte de eso Le estoy dando Con APDS O sea ¿Qué posibilidades Tienen él En contra mí? Nada O sea No puedes hacer nada Entonces digo Tengo 10 Porque hay muchos Que se llenan la boca Tengo 10 bajas 10 bajas ¿Cómo? ¿Cómo? Con vehículos Que abusan de los demás Eso para mí Esas 10 bajas No valen Mira ya Estoy viendo ¿Qué eres? ¿Eres un Tiger? ¿Eres un Tiger? ¿Eres un Panther? Perdón Van a decir Que eso no es abusar Mira aquí hay otro ¿Qué eres tú? ¿Tiger Sin? Mira ahí está Me he hecho el Tiger Sin también Aunque ya estaba tocado Ya estoy viendo Un Panther Sin Mi, mi, mi Mi, mi Está Trackeado Oruga Transmisión Motor Nada más con un solo disparo Bueno Que también Les tocó mal a los alemanes Porque los alemanes Son de papel Literalmente Tienen 200 milímetros De blindaje De papel mojado Literal Literal Esa es la otra También del asunto Vamos a ver ¿Qué más vemos por aquí? Aquí En cierto modo Por esta zona Es bien Y no es bien Meterse ¿Por qué? Es bien Y no es bien Porque desde aquí Los tienes Completamente De costado Los agarras Pero Si no te pones bien Y como no tienes cobertura También ellos te ven Entre las columnas Y te pueden disparar Fácilmente Entonces lo que voy a hacer Yo es que me voy a echar Para atrás Voy a recular Un poquito La voy a ubicar Por acá Y voy a esperar A ver si Si pasa alguien más Por aquí Es que de verdad Las APDS M41 Diferentemente De si es M41 O lo que sea Centurión X Las APDS De verdad Que Y es que también Es la otra cuestión El Battle Rating El Battle Rating Tu pones Un centurión Versus un Panther Y es que La diferencia Es demasiado absurda Es muy absurda Claro que lo Bajaron a 5.3 Ajá Y el que está en 6.0 No debería Ni siquiera estar ahí Ahí está Ya te ayudé No puede decir Que no te ayude Pero para allá No me voy a meter Porque de verdad Que es suicidio Meterse allá Disculpame Fuera yo A ayudarte a reparar Pero de verdad Que es tontería Meterse allá Es buscarlo Que no se me ha perdido Salvo Salvo Porque le di justo Le di justo En la parte No Se quito Rayos Rayos A ver si Me asume Un poquito Por aquí Ahí está uno Ahí está uno Eso Que eres Que eres A que le di Creo que es un Jackman Tank Si era Un Tiger Pobrecito Pobrecito Los Tiger Y no tenemos Mucha diferencia De Battle Writing No hay mucha diferencia Es que 0.7 De Battle Writing Nada más Pero es que Imagínate Es que no es el tanque Es la APDS Pero también Si se la quitas A este vehículo Pero la cantidad De spam De M41 Que hay No es ni normal No es ni normal Y es más que nada Es más que nada Por eso Por la munición Porque sabes Tú sabes No voy a sacar Este vehículo Porque yo sé Que si yo saco Este vehículo Y le pongo Esa munición Vamos a hacer Una masacre Y es verdad Vamos a hacer Una masacre Literal Vas a hacer Una masacre Dice Bueno Los Centuriones Que los Centuriones Ya los consigues A partir de 7 Y algo En cambio Este Este está en 6.0 Eso es Suculento Delicioso Y ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Uy De verdad Que nada Super delicioso Sacar un M41 Con munición APDS Al campo de batalla Es que ni que te pongan En 7.0 ¿Qué hay en 7.0? No hay grandes Cantidades De vehículos En 7.0 El grueso Grueso Está en 6.7 6.7 Y para abajo Con el que te puedan Emparentar Digamos los Panthers De más vehículos Alemanes Que más vehículos Puedes conseguir De la mente Y ese 2 ASUS Los ASUS Cuestiones Todo lo que te pongan Tu Battle Rating De 7.0 Para abajo O de ahí Para abajo Pues de 7.0 Para abajo Lo vas a atravesar Fácilmente Con las APDS O sea La tienes Super Super Easy Digámoslo así Super Wolfenstein Modo Bebé con chupete Juega si tu papá Te da permiso O sea Saben Voy a poner por aquí Que nunca me pongo Por aquí Pero Me dejaron llegar Hasta aquí Bueno Ya que me dejaron Llegar hasta aquí Me pongo Vamos a abusar De este point Otro de los De los De los De los Asquerosos Points De este mapa Con que te pongas Aquí atrás Que no te ve nadie Ahí ya viene Un Ya viene Un Además Un tripulante Sal Sal No 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 te guardes No te guardes Sal Otro más Y aunque sea De a poquito Es que miren Miren donde está el team Ya Miren donde estamos ¿Por qué? ¿Por qué los desmoralizamos? ¿Por qué? Porque dijeron Mira hay dos M41 Por el costado De derecha O sea Poniendo Vamos a ubicarnos En la piel de ellos Hay dos M41 Disparándonos APDS Desde el flanco Derecho ¿Cómo hacemos? Nosotros para avanzar ¿Cómo hacemos Para salir del respan? Nada Conforme los va destruyendo Se van de la batalla Porque dicen Como salgan Y no sé dónde están Porque no sé dónde están Porque es verdad Nosotros estamos bien ocultos A través de los escombros Nos revientan Y aparte de eso Es tiro seguro Porque nos están disparando Con APDS O sea Ponen que no nos destruyan Pero nos van a romper el motor Nos van a romper la transmisión Nos van a romper la recámara Nos van a matar Dos o tres tripulantes De un solo golpe O sea Ya no vamos a valer Para nada Así los consigamos destruir No vamos a poder hacerle frente A los demás Y eso es Es el problema Que posiblemente No sé Posiblemente A este vehículo Le terminen subiendo El battle writing Por la misma cuestión De todo lo que estoy diciendo Nada más por tener Esa munición Es posible Es posible Es posible Es posible de que A los M41 Estos que están en 6.0 Les terminen subiendo El battle writing Nada más por esto Nada más Única y exclusivamente Por esto Porque pasó lo mismo Con los centuriones De los primeritos Primeritos salieron en 6.3 Y guau Ni les digo Cómo se pusieron Cómo se puso El foro Cómo se puso el foro Del juego Guau Fue impresionante No Es que no tenían Una sola persona Defendiéndolo Nadie Es que ni Ni los que jugaban Con ellos Los defendían Porque ellos mismos Sabían que estaban Estaban súper rotos Y por eso fue que Les terminaron subiendo Eso es por los estabilizadores Y por las municiones Que tenían Rayos Justo se escondió Eso ya te di Si te están disparando De frente Si echa para atrás Echa para atrás Porque te están disparando De frente Exactamente Ahí mismo Ahí mismo te quería Rayos Vamos a ver Es que no lo veo bien Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Eso Ahí ya estás listo Y recarga rápido Esta cosa Ya perdí Listo Bueno, me voy a mover De aquí Porque este Si vuelve a salir Ya sabe dónde estoy Me quito todo Y aquí Y me pongo para allá Pero es que miren Miren hasta dónde Me metí con este tanque Bueno, que el tanque ayuda también Pero es que en verdad El trabajo El trabajo sucio Lo hace la PDS Listo Ya terminó la batalla Y ellos no pudieron hacer nada APDS Arte Declaro Y 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 ¡Gracias!